qué tal amigos el día de hoy vamos a estar mostrándoles a cómo abrir estas baterías que vienen selladas lo primero que vamos a hacer es quitarle esto ok bueno entonces aquí a quitar esto ya podemos ver las indicaciones es recomendable que cada vez que manipulen una batería se cubran los ojos usen guantes y después de manipular la batería es importante que se la den bien las manos con agua y jabón si hay contacto en la piel con el ácido es muy importante lavarnos con bastante agua y jabón bueno lo primero que vamos a hacer aquí es empezar a abrir la tapa para poder restaurar la batería esta batería ya no tiene carga está totalmente muerta así que me han preguntado bastante en el canal cómo hacer cuando una batería está totalmente sellada bueno regularmente todas las baterías selladas van a ser similares así que yo lo que voy a hacer es que voy a calentar un poquito con aire caliente una vez esté ya caliente la etiqueta después de haberle puesto aire caliente vamos a levantar un poquito así aquí está vamos a dejar la etiqueta aquí voy a dejar puesta la etiqueta aquí para después volvérsela a poner bueno una vez tengamos ya quitada la etiqueta lo único que tenemos que hacer es quitar los tapones aquí están si pueden notar aquí aquí te los tapones estas baterías se llaman libre de mantenimiento ya que no les dan la opción a poder hacerlo debido a que tiene la etiqueta y da la apariencia como que la batería estuviera sellada cuando en realidad sólo con quitar la etiqueta podemos hacerle mantenimiento a la batería y si la batería estuviera ya arruinada pues obviamente haciendo el proceso de limpiarla con el bicarbonato y filtrar el líquido el mismo ácido que tiene la batería volverá a restaurarse este vídeo fue para aquellos que me preguntaron cómo podían hacer el proceso de la batería si era una batería libre de mantenimiento sea una batería sellada así que como pueden darse cuenta es bien sencillo sólo necesitan calentar la etiqueta sacan la etiqueta y ahí van a encontrar los taponcitos para poder hacer el proceso de la batería o darle un mantenimiento a su batería a veces lo único que necesita es sólo agregar yo agregaría si le falta agua a las celdas agregaría un poquito de agua mineral o agua destilada yo de preferencia utilizaría agua mineral pero eso ya depende de ustedes ok amigos pues eso ha sido todo esperamos que el vídeo les sirva como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima